hola a todos estamos en un nuevo vídeo de este canal conexión fácil hoy les voy a enseñar a cómo restablecer un parlante de bose de fábrica este es el parlante de bose modelo de santa 20 es bien simple lo primero que debemos hacer es encender el parlante ahí está encendido y ahora vamos a presionar el botón 1 más el botón volumen menos y acá nos empieza a indicar que el parlante se va a restablecer de fábrica dentro de 10 eso sería todo saltamos y ahí se va a empezar a reiniciar este parlante vamos a esperar que nos indique que se está reiniciando ahí ya se apagó después empieza a encender automáticamente y eso sería todo una vez que termine de reiniciar se va a quedar iniciado de fábrica eso sería todo por hoy muchas gracias